Tom Bruce ha recibido la visita de alguien muy especial para él, se trata de su hermana Candice, que ha decidido pasar con su hermano el día de hoy, así de cariñoso se mostraba Tom con su hermana pequeña, y eso que el influencer no lo está pasando muy bien, mañana tiene una cita médica para hacerse unos análisis y saber en qué estado se encuentra tras dos o tres meses arrastrando fuertes dolores de barriga. Pese a ello Tom ha decidido salir de casa e ir de tiendas con su hermana, Tom está apurando los últimos días para pedirle a Papá Noel lo que quiere que le traiga a su familia, un final de año muy especial para el colaborador, que está ilusionado de nuevo con una joven influencer catalana afincada en Dubai y con la que se conoció en un reality en Francia, una historia de amor que esperemos se consolide en el próximo año.